Música Yo soy egresada de la Universidad Pública del Alto Estoy a pasos para defender la tesis Y estoy haciendo lo que es prácticas preprofesionales con Biotop Las jóvenes según de mi edad, ahora algunas ya están casadas Otras también han estudiado Desde niña me encanta el campo Me fascina el verde Me ha encantado la idea de estudiar agronomía Y pues por eso he estudiado la carrera Mi papá es chapista Y él siempre nos dice en la familia Y por qué una mujer tiene que darse sus límites Por qué no puede ser Igual, qué le falta, qué le hace falta Entonces él me ha enseñado lo que es la profesión de chapista Me dice, mira yo te pago pero hazme esto Entonces lo que yo hacía era amolar Lijaba, masillaba Y al final él daba la última mano que es la pintura Si hay una posibilidad de hacer una pasantía Con el drone Muy interesante la verdad Es algo nuevo Que yo no he visto Pero que si ha valido la pena Entonces así poco a poco ya Me he ido acostumbrando Y he ido viendo Y al final pues ya me ha gustado el drone Yo lo desarmaba, armaba, lo limpiaba Entonces para mí sí he aprendido He aprendido a controlar mis nervios He aprendido a manejar A manejarme yo misma Porque en eso he cambiado bastante Más antes era un poco tímida Me dio reservada Pero con esta experiencia Conocí nueva gente Nuevos lugares Entonces sí, me ha ayudado bastante Entonces se sorprenden para bien Y algunos se sorprenden Pues para mal Dicen medio desconfianza Dicen, hará bien o hará mal Ese tipo de comentarios Pero después que lo vean Que uno ya pilotea Ya pues se quitan esos prejuicios El hecho que seamos mujeres Pues no nos impide a seguir trabajando Y demostrándonos que somos igual Que un hombre Que el trabajo que un ingeniero hace También lo podemos hacer nosotros Que se sigan esforzando Estudian o no estudien Si quieren estudiar Nunca es tarde para empezar algo nuevo Que sigan esforzándose Que se tracen una meta Y que no descansen hasta llegar ahí Mire, yo nunca me he imaginado En mi vida Ni siquiera estudiando agronomía Que iba a llegar a pilotear un dron Nunca Entonces cuando se te da una oportunidad Hay que aprovechar Las niñas que están soñando en ser algo Que sigan soñando Porque nada es imposible Que sigan esforzando como un chino Que sigan es por miバgrña Que sigan esforzando como un chino Lo que se me ha hablando Y que se ha hablando Que sigan esforzando como un chino Que sigan esforzando como un chino Gracias por ver el video.